Me encanta Y quiero hacerme un tributo con esta canción A esa gente que yo tanto admiro Ella durmió Y yo desperté Ella durmió Y yo desperté A esa gente que yo tanto admiro Ella durmió Y yo desperté Y yo desperté A esa gente que yo tanto admiro Y yo desperté Ya que la voz Es música ligera Nada nos brinda Nada más será Nada más será Nada más será Y yo desperté Y yo desperté Nada más será 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 ¡Suscríbete al canal!